Apto para todo público. Muy buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Ciudadano en este jueves 27 de julio. Revisamos los titulares. Se inauguró la vía Damas que beneficiará a 3200 personas en Manaví. Senecid informó los detalles del proceso de admisión a instituciones de educación superior. El proyecto minero Fruta del Norte genera un impacto positivo en la economía de la provincia de Zamora, Chinchipe. Y en lo internacional, segundo fracaso republicano en el Senado de Estados Unidos para derrogar la reforma sanitaria conocida como Obamacare. Iniciamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, Irina Bokova. El jefe de Estado agradeció la visita de la funcionaria extranjera. A la par resaltó la gran relación que existe entre el organismo internacional y el Ecuador. Bokova se congratuló con la idea del primer mandatario de incluir los objetivos de la Agenda 2030 en su política de gobierno para los próximos cuatro años. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fueron aprobados por los estados en septiembre de 2015. La funcionaria añadió que se habló sobre los 40 años como patrimonio cultural de la humanidad que cumplirá la ciudad de Quito en 2018. Ahí recordó que el Ecuador tiene un patrimonio intangible único y que la Unesco enfocará su trabajo en proteger la cultura, educación, la ciencia, la comunicación inclusiva, entre otros temas. Hemos hecho una revista de la excelente cooperación entre Ecuador y la Unesco. Yo estoy aquí por primera vez para apoyar al presidente, el gobierno en su reforma, en su ambición de incorporar la Agenda 2030 en su política, también de luchar contra la pobreza y a través del mandato de la Unesco en la esfera de educación, la ciencia, las nuevas tecnologías, la cultura, la comunicación, el acceso a la información, también de mejorar la vida de los ecuatorianos. Previo al encuentro con el primer mandatario, la directora de Unesco mantuvo una reunión en la Cancillería Ecuatoriana con autoridades del gobierno nacional. La Unesco reafirmó su compromiso de cooperación con el Ecuador y afirmó que acompañará al país en el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Este hecho fue ratificado durante la reunión que mantuvo la directora general de Unesco, Irina Bokova, con la Cancillería Ecuatoriana María Fernanda Espinosa y los ministros del sector de Cultura, Educación y Ambiente. Nuestra agenda, porque la Unesco es exactamente esta organización con un mandato bastante amplio, pero finalmente es para dar la dignidad humana, porque sí, nosotros trabajamos para una educación de calidad, equidad, que es el objetivo número cuatro, también valorizar y respetar el patrimonio, la dignidad humana, la identidad a través del patrimonio cultural, material y material, y también ciencia, nuevas tecnologías, acceso a la comunicación e información. De acuerdo a la Canciller Espinosa, el objetivo de este encuentro es fortalecer el trabajo en áreas de cooperación y agradecer el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura durante el terremoto del pasado 16 de abril de 2016, cuyo aporte permitió la recuperación del patrimonio cultural. En esta visita al país, la directora de Unesco además recibió el reconocimiento de la Asamblea Nacional como símbolo del vínculo del organismo internacional y la legislatura ecuatoriana. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora nos vamos al Cantón Pichincha de la provincia de Manaví, donde el vicepresidente de la República, Jorge Glass, inauguró la vía Damas-Puerto Conguillo. La obra tiene una inversión de casi 9 millones de dólares y beneficia a más de 3.200 personas. 33.5 kilómetros de longitud y 7.2 metros de ancho tiene la vía Damas-Puerto Conguillo, que es en el Cantón Pichincha, en la provincia de Manaví, y fue rehabilitada y entregada. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, participó en este evento. Alrededor de 3.250 personas se benefician de la rehabilitada vía Damas-Puerto Conguillo, ubicada en el Cantón Pichincha, en la provincia de Manaví. El segundo mandatario, Jorge Glass, junto con autoridades locales, entregó esta obra que hará que agricultores y ganaderos transporten su producción en mejores condiciones. Pero tengan ustedes la certeza de que distintamente de donde estemos, estamos trabajando para ustedes, para los campesinos de mi patria, para los agricultores de mi patria, para los jóvenes de mi patria, para generar mejores condiciones de producción, y eso va a generar más empleo y va a generar más prosperidad para todos. Gracias, gracias por esta importancia que le han dado al campesino. Por su parte, el prefecto de Manaví, Mariano Zambrano, indicó que al hacer una carretera, se hace desarrollo. Y por eso estamos despiertas, porque esto es parte del desarrollo, es parte del crecimiento que queremos los ciudadanos en Montuglo. Este proyecto vial además permitirá la recuperación de la actividad económica de los habitantes. Porque esta vía definitivamente va a facilitar la movilidad, los desplazamientos, la accesibilidad a las diferentes comunidades. Y esto generará turismo, generará emprendimiento, generará mayor eficiencia para sacar los productos. Además, el vicepresidente destacó que al tener 10 kilómetros de carretera de primer orden, representa para los ecuatorianos 1.300 millones de dólares en ahorro por año. Esta mañana, la CENESID brindó una rueda de prensa para informar los detalles del proceso de admisión a instituciones de educación superior, que se aplicará este 2017. Gracias al diálogo en el sector educativo, se logró un incremento del 32% en la oferta de cupos de instituciones de educación superior. Así lo informaron las autoridades de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID. En este contexto, 2.804 carreras forman parte de la oferta pública y privada de las universidades en el país. Hemos puesto en circulación, para conocimiento de todos los jóvenes, la totalidad de la oferta educativa que se abre para este segundo semestre. El día de hoy, con el periódico El Comercio, que es precisamente el de mayor circulación en la sierra, pero además les quiero informar que en la página del CENESID, en la página CER Bachiller y luego, como veremos, de un aplicativo app, todos los jóvenes van a poder integrar y van a poder conocer e informarse en detalle del conjunto de esta oferta. Respecto al proceso de admisión del 31 de julio al 4 de agosto, las y los jóvenes podrán postular en www.cerbachiller.es y escoger de una a cinco opciones de carrera. Del 7 al 11 de agosto, los estudiantes deben aceptar o rechazar el cupo. Luego de la primera etapa, si el postulante no obtuvo un cupo, tendrá una nueva posibilidad de postular entre el 17 y 21 de agosto. El estudiante, el postulante, opta, en este caso, por cinco opciones. Así vamos a funcionar, cinco opciones en orden de prioridad. Prioridad 1, 2, 3, 4 y 5, de cualquiera de las dos mil y pico de carreras que están planteadas. Durante este mes vamos a tener dos momentos de postulación, el uno del 31 de julio al 4 de agosto y el segundo momento de postulación va a ser entre el 17 y el 21. De acuerdo al titular de la CNSID, Augusto Barrera, los estudiantes que no logren obtener un cupo podrán acceder a un proceso de nivelación, pues es importante recalcar que los puntajes más altos tendrán mayores oportunidades de acceder a un cupo. Los mecanismos que vamos a tener son este suplemento informativo, este suplemento además de en periódicos, lo que vamos a tener es en los puntos de atención ciudadana, vamos a tener en hospitales, vamos a tener en varios lugares, en los puntos de la propia secretaría y vamos a tener aplicativos, tanto tutoriales, la página web, etcétera, y también un app a través del cual cada uno puede bajarse telefónicamente, enseguida vamos a presentar ya el demo y este tipo de productos. Eso va a permitir que los postulantes y sus familias tengan la más completa información para poder hacer una elección adecuada. Los jóvenes graduados de tercero de bachillerato con mayor puntaje en el sistema escolar público tendrán acceso preferencial a la educación superior. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Con el objetivo de conseguir la etiqueta de Geoparque Mundial de la UNESCO, estudiantes de la Universidad Regional Amazónica Iquian elaboraron un artículo científico sobre cavidades naturales en la provincia de Napo. Estudiantes del quinto semestre de la Universidad Regional Amazónica Iquian publicaron en el Anuario Igeo de Brasil el artículo científico denominado Aplicación de Proceso Metodológico para el Inventario Geoturístico de Cavidades Naturales en la provincia de Napo, Ecuador. Se trata de un trabajo único, ya que las cavernas en Napo han sido poco estudiadas y su conocimiento es limitado. De una lista inicial de 88 cavidades, se seleccionaron 35 con potencial geoturístico, en las que se dan a conocer la ubicación, el nivel de vulnerabilidad y las dificultades de acceso a las cavernas como principales características. Mediante este proceso se pretende aumentar la conciencia de la geodiversidad y promover las mejores prácticas de protección, educación y turismo. Además, se buscará conseguir la etiqueta de Geoparque Mundial de la Unesco. El artículo científico demostró que las cavidades inventariadas son en un 90% con ingresos horizontales y de acceso seguro con bajos requerimientos técnicos para la exploración. Además que cada caverna es un bien comunitario o familiar, por lo que visitarlas fomenta la economía local. Para el desarrollo de este trabajo, se contó con la colaboración del Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo, la Sociedad Científica Espeleológica Ecuatoriana, la Universidad Iquiam y todas las comunidades quichua. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El primer laboratorio de investigación e innovación para educación para América Latina y el Caribe se presentará oficialmente este viernes 28 de julio en Quito. Su director en una entrevista exclusiva para Teleciudadana nos explica su objetivo. Este es el tercer lanzamiento que tenemos en América Latina, de este centro que es una iniciativa realmente inédita para la región. Esto nació de la voluntad de los propios países, estoy hablando precisamente de Ecuador, pero también Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y México. El objetivo de SUMA es principalmente mejorar la toma de decisiones en torno a las políticas de educación, y por lo tanto a nivel más macro y estructural de la reforma, pero también enfocado a nivel del aula y por lo tanto también nos estamos enfocando en cómo mejoramos la toma de decisiones que hacen directores o que hacen profesores a nivel del aula. Y para hacer eso lo que hacemos es básicamente promover la investigación para generar conocimiento. Estamos también abriendo espacios de experimentación. Lo que buscamos es fortalecer lo que cada país y cada sociedad va definiendo. Lo que sí, y en ese sentido tienes toda la razón, de que lo que estamos buscando es crear una plataforma de intercambio de políticas, de intercambio de investigación, de intercambio de innovaciones, pero entendiendo que cada país está viviendo hoy en día claramente un proceso político, económico y social propio. Es momento de una pausa, pero al regresar le contamos sobre el homenaje que se realizará al pensador esmeraldeño, Juan García Salazar. Quédese con nosotros. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Desde muy niño amé mucho a mi tierra. Nací, crecí, vivo en un entorno natural. Nuestros vinos y licores Rancho Alegre se han convertido en un producto símbolo de Zamora Chinchip. Me dedico a buscar el incremento del turismo de la provincia de Zamora Chinchip. Tengo este centro de rescate y conservación. Me hizo que poco a poco vaya tomando una conciencia ambiental. Nací desde 1950. Vino de mora silvestre y de papay. Producimos el licor de arazá, de cacao, de maracuyá. Nosotros a través del internet estamos viendo ejemplos de otros lugares. Estamos tratando de hacer un buen proyecto para que la gente del exterior venga a descansar acá. Siempre hacemos contactos en Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Cuenca, Aloja. Hacen los pedidos y nosotros les enviamos. Doña Madre Paquilla, de Zumbi. Zamora es uno de los sitios más agradables para poder vivir. Me siento orgulloso cuando la gente dice, realmente usted vive en el paraíso. Toda la materia prima es de Zamora, es la tierra que nos ha bendecido con todos los frutos que nosotros producimos ahora. Para hacer una gran satisfacción poder recuperar animales que llegan enfermos, no agredir a la naturaleza, es decir, a sus plantas, a sus animales, sino más bien conservarlo. Mientras consideremos la naturaleza, podemos seguir viviendo muchas generaciones más. Yo considero que hay mucha esperanza en que crezca el turismo en la provincia de Zamora, Chichip. Tu plan siempre es crecer, y el nuestro también. ¿Y tú, qué planes tienes con CNT? Acompáñenos a conocer el otro lado de Ivo Uquillas, reconocido escritor, pintor y poeta manavista. Es hermoso esto de hacer arte, de interpretar los colores de tu gente, los sonidos, la manera de ser, convertirla en arte, transformarla y hacer esa mimetización de la realidad al arte y lograr un canto, un idioma riquísimo. No te pierdas el otro lado de Jueves, 21 horas 30, por Teleciudadana. Fin de Espacio Promocional Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Continuamos con más información. El proyecto minero Fruta del Norte genera un impacto positivo en la economía de la provincia de Zamora, Chichipe. Conozcamos más en la siguiente nota. A través de una inversión de 9,3 millones de dólares, la empresa London Gold, operadora del proyecto minero Fruta del Norte, facilitó la adquisición de bienes y servicios a 162 proveedores de Zamora, Chichipe, favoreciendo de esta manera la economía local de esta provincia. Esta cifra responde a una de las estrategias de la empresa, que incluye un programa subsidiado de precalificación y certificación, para pequeñas empresas con valor agregado. Otro de los ejes en que trabaja la empresa minera junto con el Estado ecuatoriano y las comunidades de la zona es el fortalecimiento del talento humano. Un ejemplo es el programa de bachillerato extraordinario en la parroquia Los Encuentros, que beneficia aproximadamente a 200 estudiantes jóvenes y adultos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Cuatro detenidos y más de 2.000 celulares incautados dejó el operativo Fortaleza 25, desarrollado en varias provincias del país de forma simultánea. Esta acción se la realizó en apoyo a la iniciativa de la Comunidad de Policías de América, Ameripol. Mediante una rueda de prensa, el director nacional de la Policía Judicial, Nelson Ortega, informó sobre los resultados del operativo Fortaleza 25, realizado en Guayaquil, Quito, Santo Domingo y Esmeraldas. Este fue un operativo direccionado a través de Ameripol, bajo la Estrategia Nacional de la Policía Judicial, y se ejecutaron en algunos países el mismo día. La misma guarda relación con una política operacional proveniente desde la Secretaría Ejecutiva de Ameripol, la cual se convirtió en una estrategia operacional de la Policía Nacional. Ortega indicó que hasta el momento se han intervenido 310 locales comerciales, en los cuales se incautaron varios teléfonos y computadoras que no fueron debidamente justificadas. Como resultado de esta magna operación policial efectuada en todo el país, hasta el momento cuantificamos la aprehensión e incautación de 2.124 terminales celulares, 180 dispositivos, tablets y iPads. Según los oficiales encargados de la operación, lo que se busca es terminar el ciclo delictivo de robo a personas y de estos equipos tecnológicos. Con los resultados obtenidos en este operativo, se coordinarán acciones con las policías de Colombia y Perú, con el objetivo de conocer los métodos utilizados por las bandas dedicadas a estos delitos. Están los celulares que precisamente son sustraídos y luego vueltos a utilizar en el mismo sistema. Realmente en algunas ciudades se ha determinado que existen pocos sitios donde hacen este tipo de homologación. Pero estamos a la expectativa de que el ciclo, lo que hace al delito, cortate el ciclo del delito para que precisamente estos celulares, una vez sustraídos, no puedan volverse a conectar en el mismo sistema radioeléctrico, porque esto es lo que permite que se continúe con este tipo de robos. Según la policía, esta estrategia tiene como finalidad romper el ciclo delictivo relacionado con la comercialización de aparatos de telefonía celular procedente de la actividad delictiva. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El 82,57% de la prestación de servicios para las operaciones del bloque 43 ITT pertenece a empresas ecuatorianas. Este dato se desprende del último estudio realizado por la empresa pública Petro Amazonas. Conozcamos más sobre este tema en el siguiente reportaje de Ecuador TV. Petro Amazonas EP es la institución que al momento desarrolla explotación petrolera en el bloque 43 del ITT. Según datos del Ministerio de Hidrocarburos, la producción del campo Tiputini bordea hoy por hoy los 51 mil barriles diarios de crudo. Para los trabajos petroleros en esta zona de la Amazonía, Petro Amazonas EP acudió a la industria nacional para desarrollar la construcción de los campos, que implica además desarrollo de ingeniería, paquetizaciones y en general prestación de servicios. Según Hidrocarburos, al menos del 82.5% del total de acciones de encomendadas para el desarrollo de la explotación petrolera en el ITT está en manos de la industria nacional, por un monto que llega a los 160 millones de dólares. Ya que nosotros debemos a la industria nacional como nuestros aliados, son nuestros socios estratégicos en todo el desarrollo del proyecto, en todas sus fases, en la fase de ingeniería, en la fase de procura, en la fase de paquetización de equipos y obviamente en todas las actividades constructivas. Son alrededor de 17 empresas nacionales que colaboran con Petro Amazonas en lo que respecta a la prestación de servicios, proveedores de bienes y materiales, fabricación de contenedores y construcción en sí de los campamentos. Porque los contratos al comienzo de la historia no eran para empresas nacionales, eran para empresas extranjeras. Pero las empresas extranjeras o contrataban a los ingenieros o contrataban a las empresas nacionales. Entonces, poco a poco nos fuimos nutriendo de eso y peleando para que nos den un espacio, ya no como subcontratistas, sino como contratistas. Que nosotros hemos crecido bastante, paralelamente al crecimiento de Petro Amazonas también. Durante los años anteriores, en particular, nuestra empresa ha invertido mucho en tecnología. Según datos del Ministerio de Hidrocarburos, la producción de Petro Amazonas EP es de 430 mil barriles diarios, con un costo de producción de 16 dólares con 96 centavos por barril y de operación de 6 dólares con 89 centavos. Este viernes 28 de julio a las 10 de la mañana en la Cancillería ecuatoriana se rendirá un homenaje a la vida y obra del pensador esmeraldeño Juan García Salazar, conocido como el Bambero Mayor. Juan García Salazar, no solamente para el pueblo afroecuatoriano, sino para todo el país, representa uno de los más grandes históricos personajes en cuanto a la reivindicación de los derechos del pueblo afroecuatoriano. A Juan García es muy difícil, o fue muy difícil conocerlo, no apreciarlo. Muy difícil escucharlo y no seguirlo. Muy difícil ser su amigo y no ser su discípulo. Fue, y como se lo conocía, el maestro de muchas generaciones aquí en el país, quien desde su sencillez y desde su sapiencia, supo establecer un método apropiado para cada generación, para cada grupo humano, de modo que la transmisión de sus conocimientos, de su personalidad incluso, fue muy sencilla, pero muy profunda. Si bien ha desaparecido su cuerpo, su conocimiento, su espíritu, queda en todo el Ecuador, queda en todo el pueblo afroecuatoriano, queda en Latinoamérica, y en toda la gente que le conoció alrededor del mundo. Por favor vengan a conocer un poco más de lo que nosotros tenemos, de lo que se desconoce de nuestra cultura, no solamente el baile o la alimentación. Tenemos mucho por contarles, mucho porque ustedes conozcan, y realmente va a ser un gran placer para nosotros de que vengan. Es momento de una nueva pausa, pero al regresar, un resumen de las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador, se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador Fin de Espacio Promocional En Estados Unidos, la reforma sanitaria conocida como Obamacare resistió la segunda votación del Senado que pretende derrogarla y Francia comienza a controlar los incendios que han desplazado a miles de personas. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Dos votos, dos derrotas. El Obama-Kear, la reforma sanitaria hecha en 2010 por Barack Obama, resiste. En la segunda votación, en 48 horas en el Senado, los republicanos, que son mayoría en la Cámara de Altas, han vuelto a fracasar en su intento de desmantelar la ley sin reemplazo, lo que dejaría a 20 millones de estadounidenses sin cobertura médica. El dividido partido gobernante en Estados Unidos no consigue ponerse de acuerdo sobre la versión alternativa. Así que la alegría de Trump ha durado poco. Justo después de que el martes el Senado aprobara el debate sobre la derogación, decía que Estados Unidos estaba más cerca de liberarse del desastre que es el Obamacare. La tendencia que parece imponerse para conciliar las diferentes visiones dentro de los republicanos es un desmantelamiento limitado que eliminaría solo algunos capítulos de la ley. El primer ministro francés sobrevuela en helicóptero la zona afectada por los incendios en Francia. Édouard Philippe visitó la región de Vague, en el sureste del país, que es el área más afectada por los incendios forestales. El jefe del Ejecutivo asegura que la situación, aunque sigue siendo intensa, está mejorando especialmente en Bohme-les-Mimosa. Obviamente se ha abierto una investigación. Como cada vez que se inicia un incendio, siempre se abre una investigación y ésta ya ha comenzado. Espero que nos permita conocer e identificar las razones de estos fuegos. El fuego que se declaró en la madrugada del martes al miércoles ha obligado a evacuar hasta 12.000 personas en esa localidad turística de la costa azul. En torno a 2.000 han debido ser realojadas en centros de acogida habilitados en las localidades vecinas, ya que el fuego sigue activo en varios frentes. Los palestinos cantan victoria tras la retirada de los dispositivos de seguridad a la entrada de la esplanada de las mezquitas de Jerusalén. El jueves de madrugada camiones salieron con las estructuras metálicas desmontadas entre los gritos y cánticos de miles de fieles musulmanes congregados en las plazas y callejuelas adyacentes. Israel, que un día antes había retirado los detectores de metal, ha dado marcha atrás ante la presión internacional y la extrema volatilidad de la situación que hacía temer un estallido de violencia durante la oración del próximo viernes. Según un sondeo, el 77% de los israelíes opina que la retirada de las medidas de seguridad ha sido una capitulación por parte de su primer ministro, Benjamin Netanyahu. El Moulin Gouche de París recibe a las multitudes de nuevo. Una noche de lleno total. Sus 900 visitantes de todo el mundo disfrutan el espectáculo del famoso cabaret, un cambio bien recibido tras la caída del turismo el año pasado. En 2016 tuvimos una tasa de afluencia del 75%, que es muy poco. Ahora, en el primer semestre de 2017, tenemos una tasa de 87%. Es un buen indicador, sabiendo que en los buenos años tenemos una tasa de entre 95 y 97% de las entradas. El 15% de aumento en las ventas desde el inicio de año es un alivio para el Moulin Gouche. La tendencia se refleja también en otros negocios. Cerca de 5 millones de reservaciones de hotel se hicieron en Francia entre enero y abril, lo que representa un crecimiento de 4% comparado con las cifras del año pasado. Los expertos creen que este aumento se debe a un cambio en la percepción pública, ya que Londres, Manchester, Berlín, Estocolmo y París ya no parecen inseguras. La repetición de estos eventos, muy regulares últimamente, porque ha habido muchos en pocos meses, los ha hecho parte del paisaje. Ahora eso ya no impide imaginar, pensar, organizar un viaje en una ciudad europea y en particular en París. En los campos helicios hay mucho turismo en medio de un fuerte operativo de seguridad, que ahora es parte de la ciudad. A tan solo unos metros, hace unos meses, un ataque terrorista cubrió la vida de un policía, pero la gente no permite que gane el miedo. Si dejamos que los terroristas nos prohíban viajar, ellos ganan. Nos hemos sentido muy seguros el tiempo que hemos estado aquí. Siempre está en tu mente, pero ¿qué vas a hacer? Te vas a esconder toda tu vida y no viajarás porque, ya sabes, puede ocurrir en cualquier parte. Las cifras del turismo en Francia para 2017 ya lucen prometedoras. Y eso es en su mayoría gracias al regreso de los visitantes internacionales. Los números récord de los primeros cuatro meses del año registraron 20% más que en 2016. De esta manera finalizamos. Manténgase informado en nuestras siguientes emisiones. Una excelente noche.